El Día Internacional de la Mujer Conocemos a tres empresarias regiomontanas que han logrado imponer su talento y creatividad en el mundo del espectáculo. Comenzamos con la diseñadora Vero Solís, quien tiene más de dos décadas dedicada al mundo de la moda. Continuamos con otra diseñadora, Diana Caguas, quien tiene tres décadas dedicada a la creación de todo tipo de vestuarios y además vive entregada a la labor social. Empecé a hacer desfiles de modas para cinco asociaciones, pero un día conocí a los niños mariposa que son de la asociación DEBRA. Me di cuenta que realmente estos niños necesitan mucha ayuda. Son niños que nacen quemados por dentro y por fuera y es una enfermedad que no mucha gente la conoce. Pronto tendremos un evento que va a ser un desfile de modas a beneficio de ellos. Para finalizar, le tenemos a la diseñadora de imagen y empresaria Rosina Ramón, quien tiene 26 años de trayectoria en el mundo de la moda y el espectáculo. Y el modelaje en lo que era el norte de la república era un tabú. Las agencias de modelos nada más existían en la Ciudad de México. Si te topas con barreras, con gente que a lo mejor no tenía el criterio para saber que una modelo es una musa o que una modelo es una persona que puede ser una musa para un diseñador o que puede ser una imagen para un producto o un servicio. Entonces que no es lo que mucha gente pensaba porque no tenía el criterio para saber qué era lo que era el modelaje. Con imágenes de José Lugo, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.